Muy buenas noches, ¿qué tal? Estamos para aquí ya en un nuevo directo, estamos aquí después de... Dice, hola, dice Baigosa, ¿qué tal? Pues, lo dicho, después del fantástico directo de Fran, esto va a ser un relax, ya os digo yo ahora que va a ser un cambio de ritmo. No conocéis que yo no soy tan... Llega la hora chin del canal, chicos, han pasado ya las 12, así que llega la hora chin. No vamos con Minecraft, hoy estaremos un poquito más en el servidor, en Mega, luego os explico un poco más. Y estamos en el 209, en el directo 209 en este servidor. Te he parado a cuatro, bueno, ya es tarde, ahora apetece un rato de chill, claro. No, 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 si es la idea. Y pues eso, pues nada, os pongo la intro del canal, espero que no les haya sido más sordos. Cuando hagamos la sección, la tercera intro, intentaremos ajustar un poquito ese volumen. Y hasta ahora. Let's go. Let's go. Nada, apetece de cruz. Esto es Halo. Esto es Angel. Esto es el Forza. Y esto es el Halo 5. No, Halo 5 no, es Gears 5. Perdón. Gears 5 y os ponéis el casco, os saltáis de lleno. De las, ¿no? Bueno. Ahí hay juegos ya que hace tiempo que no jugamos, pero son un poco nuestros inicios. Tenemos que, queríamos hacer un directo, un directo, una intro un poquito más larga, coger este, este formato parecido. Y añadir detrás o intercalar juegos más actuales. Poner un poquito de Minecraft un día, un juego de Minecraft, algo de los juegos actuales. Lo que sé, un cacaro o otras cosas de esas. Pero bueno, poquito a poco. Podríamos jugar que no editar, así que estamos. Así estamos. A ver, un segundo que veo que no se ve. No se visualiza. A ver. Aquí arriba, Minecraft en Maryland, ahora sí. Y la IP del server, la tenéis aquí arriba, un blanquito. Más o menos se ve bien, ahora con el cielo no se ve demasiado, pero bueno. Recordaros, la IP del server es server.mail.es. Y ahora os enseño un poquito la versión. Estamos aquí en la 1.15.2 y la página web, mail.es. Además, siempre es una de las cosas que me gusta decir. Este es un servidor premium, pero no es eso lo que vamos a decir. Sino que me gusta decir que es un servidor survival. Survival 100%. No hay nada construido en el servidor con materiales sacados de la manga. Sino que todo se ha sido picado por alguien, compartido en todo caso, o si no, uno mismo ha cogido una rosca y la ha puesto en otro sitio. De esa manera, creo, creo que se gana en jugabilidad. En otro día, ahora no recuerdo, en Twitter discutía, yo discutía, charlábamos, ¿no? El tema de hacer trampas, no hacer trampas. Creo que fue con Frater o con el propio servidor de Meli, que comentaban que habían tenido un montón de gente. Hoy estábamos, esta semana estábamos en semana de eventos. Yo, por horarios, no he podido participar de los eventos. Yo os pido desde ahora disculpas a la gente que vaya entrando, que vea este vídeo de mi ferido después. Yo, en horario de eventos, los eventos he visto que estarán a las 8, a las 10. Es imposible a esa hora poder entrar con un mínimo de tranquilidad. Y por eso entro siempre a este horario. De hecho, le agradezco infinito a Fran, que pueda jugar un poquito antes que yo. Así calienta, me hace un poco de este leonero. Y al revés, él hace la partida buena y yo ahora refresco un poco los vivos que él tiene y de esa manera nos ayudamos mutuamente para que el canal sea más rico. Hoy, además, ya habéis tenido también a media tarde antes de cenar, a Raime con su final. Hoy he hecho el capítulo 50, ya, por el capítulo no. El directo 50 en su final fantasy 13. Espero que os guste mucho el canal. Cuando os doy cosita, pues, os podéis hacer algún comentario e intentaremos siempre mejorar. Vamos para el... Para el... Saludamos. Muy buenas noches. Uy, uy. Vamos. Muy buenas noches. Gente de Medi. Bochadinas. A ver, quién está conectado. Dora la aspiradora. Oscar. Grande. Leo. Grande. En el... Marcramos Costa dice también. Buenas. Muy bien. Muy bien. Gracias por saludar. Gracias por el re-recibimiento. Recibimiento, si me dudo con... Si sube con B. Recibidor. Bueno. Se va a quedar con tu. Esta vez. Aparte de ti. Qué tonto. Buenas alinas. Gracias por parte de mí por Twitch. Eres uno de los que siempre están ahí. Gracias. Bueno, pues... Pues nada. Vamos a preguntarle... No más. Qué tal todo. Bueno, 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 bueno. Uf, se me ha venido un tono de cositas. No recuerdo primero lo que estábamos haciendo. A ver, le he hecho el portátil este. Uf. Uf, uf, uf. Así que... Sí, fuimos a buscar... Fuimos a buscar la madera de los verdes de la jungla. Tengo... Me voy a apuntar. Queda algo. Bueno, no sé si queda algo o no queda algo. Pero bueno. Vamos a ir a nuestro home. A nuestro home de barrio. Que creo que era un home man. Correcto. Vamos a plantar por aquí. Porque tenemos el roble oscuro allá. El hábito aquí. El roble normal allá al fondo. A ver, esto que era roble normal. Venga, un poquito más de hábito. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Por aquí este hábito se quedó. No sé. Me quedaría sin... No alguien lo corró todo. Bueno, ahora mismo estoy feo. Pero... Vamos a... Repruga. Y... Están dando otras trajes. Y... Te pide... Ya tengo que... Ya tengo que... Ya tengo que hacerse. ¿Sabes? Aquí... Baja... La tranquilidad... No... Bueno... Pues... Por grado como esta... Dicenterización muro. Alrededor de eso no hay más o menos. Muy bien. Bueno... Pues nada. Vamos a plantar el árbol de jungla por aquí. Tendría que haber vaciado a... Dejadme un segundo punto. Mira, aquí tengo un proto de jungla que tengo... Así... Mira, la patatita agrupo. Y... Puedo pasar allá. Yo qué sé. Mmm... Son verdaderas. Vale... Les pongo los de jungla... Los de marcones... Aquí en medio. Aquí en medio, ¿no? Vamos a irnos a estar aquí. Vamos a plantar ahí. Vamos a hacer un poquito de magia. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos...? ¡Brufa! ¡Olé! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Necesitamos cositas. ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Entonces... Me quedo un poquito. Y... Vamos a centrar al mundo recursos y ver una cruz. ¿Pero qué es esto? ¡Estamos en sectas! ¡Grande, Oscar! ¡Sanaholio! ¡Sanaholio! A ver... Vamos a aprovechar... Porque necesitamos enredadas. Vamos a ir cortando las enredadas. Pero para cortar las enredadas tenemos... Así que vamos a intentar... Perlear... A ver... ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Yuyuy! Esto es complicado, chicos. Bueno. Bueno. No ha ido tan mal. No ha ido... Tan mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Dani! Dice... Yo creo que desde aquí... Únete al directo 209 de nuestro amigo... ... a las siguientes coorden materiales para el contacto guionés. ¡Claro que sí! ¡Gracias, Megafonia! ¡Gracias, Megafonia! Vale, pues... Vale, pues... A ver... Vamos a cortar un poquito... No recuerdo ahora si necesitábamos... ... de jungla... ... con una lámina del archivo... ... para abajo... ... y ahora las recogeremos... ... se me han ido las tijeritas... ... fundieron... ... otras tijeritas por aquí... ... por ejemplo, mira... ... hojas de jungla... ... con una puntito del stack ya... ... a ver... ... chicle igual... ... uff... ... me he cortado aquí mi pibe... ... vamos a ver... ... un stack... ... ¿en serio? ... ahora sí... ... usted me ha ido en stack entero... ... de hojas de jungla... ... voy a fundir estas tijeras... ... porque esperamos más... ... las tijeras de jungla... ... si no, mira... ... son bastante bonitas estas, eh... ... son... ... de chulo... ... vale... ... voy a aprovechar ya... ... para coger un poquito... ... del tema del... ... de las enredadoras... ... también nos servirán... ... en negro... Sí, bueno, sí, aquí estáis. Tontañas, que son unas tontañas. La verdad, ahí te muestro. Muy bajito, vale, mejor. Se escucha un poco más alto el juego que tu voz. Voy a intentar ajustar, porque ya sabéis que este es un poco compartido. Vamos a ver. Ahora, ¿qué tal? ¿Mejor? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Mejor ahora? Hola, hola, hola. Sí, sí, uno, dos. Uno, uno, dos. Ocho, uno, cuatro. Rakataka, rakata, rakata, rakata. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Mejor ahora o qué, chiquis? Brote de control. ¿En serio? ¿En serio? Ahora mejor, Salinas. No me decís ya. Me tenéis abandonado. A ver. Bueno, estoy hablando flojito hoy, pero sí, sí, sí. Decidme qué tal, porque... Si no, aquí pierdo referentes. Amo B. ¿Qué? ¿Mejor ahora? Sí, no. Uno, uno, dos. Probando, probando. Uno, dos. Uno, 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 dos. Pues uno, cuatro. Cinco, 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 cuatro. Bueno. Si no me decís nada, entiendo que se me escucha mejor ahora. Lo decía por cuando estabas quitando las hojas, que el sonido estaba más alto. Si quieres que haga la prueba con hojas... A ver, un segundo. Mira, tígame ahora. Me ha subido el volumen del micrófono, pero lo he subido con la mesa de... De momento parece que sí. Perfecto. Vale. Pues está acá un poquito de roble, que nunca va mal. Teníamos... Yo creo que es bajar un poco el volumen del juego. También puede ser, ¿eh? Está al 40%, chiqui. Si no me voy subiendo de aquí, ¿eh? A ver. Mejor ahora. Voy a subir un poquito la vasita. Y voy a bajar el volumen generado. Al 35%. Vale, espero que ahora mejor. Pero bueno. Yo hoy, por ejemplo, no estoy escuchando la música a vos. Que no sé. Es que no sí. Vale. Todo esto para qué? Para la... Para el tema con Numa. Numa no me dice nada. Vamos a enviarle un Whisper. Whisper2D, Numa. Uy, hay que mirar su nombre, ¿no? ¿O no? Se llama... ¡Uh! Se ha ido. Adora. Hey yo. Hey yo, me... Hey yo, me... Hey yo, me... Buenos días, por la santa tarde, Suneo y Lucía. Buenas, Dani. Hola, bot Salinas TS. Salinas, se le sugiere que vaya a usted el TS. Voy a cortar algunas maletas hasta que funda la tijera. Enredabilis. Ah, mira, ya ha fundido. Ya la he fundido. Perfecto. Pues a ver, cuatro más. Para la saca. Vamos a cortar el tronco. ¿Qué pasa con el toco el chop? Hay toco el chop o que aquí? Me cago en. Willy. Hay que la palda. Hay que casi la palda. Vamos a cortar. Vamos a cortar como se pueda. Así, a la antigua. Ta-ta-ta. Quizá las enredaderas hacen que se quede compacto esto. Ya conocí tu voz. Sí, no. Yo no hice nada. Enja. Pues están aquí de fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Bueno, o sea. Quizá al momento ha sido una locura. Esto ha sido una locura. Vale, va. Vale. Yo me compro ahora. Es que no escucho la zanahoria esta. escucharán. Escucho acá. Escucho acá. Lo escucho súper bajito ahora. Me está rayando, chica. Me está rayando, chica. Me encuentro. Va a querer escuchar. A ver. ¿Por qué no escucho la música? Blogs musicales. Vale. ¿Qué atura es ambiente? No sé. Sí, es súper bajito esto. Me gusta. Vale. Si no, voy a bajar de aquí. ¡Pin! Vale. Bajado el volumen desde aquí digital. ¡Pin, pin! Vale, dos niveles he bajado. A ver si ahora lo escucho mejor. Es que si no, no me escucho nada. Vale. Vale, ahora sí. Me dice bajar el volumen. Yo, venga, subí el volumen. Venga, subí el volumen. Vale. A ver, tenemos maderita de roble y de tronco de júmula. Entonces, vamos a abrir a ver si podemos visualizar el archivo que nos pasa, que nos compartió Numa. Vamos a ver. ¿Cuántos hay consigas? Vamos a ver. Numa es parte. Mm, 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 mm. Vale. Vamos a ver. Document. 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 Lo que está marcado de valor verde hay que reemplazarlo. Bueno. Lo que está desesperado de negro no se puede conseguir. Bueno. A ver. Falta. No falta de aquí nada. No falta de aquí nada. Lo que está. Roca musgosa. Camino de césped. Escaleras de roca musgosa. Escaleras de prismaridad oscura. Pistón pegajoso. Caldero. Habéis marcado algo negro que supongo que no se puede conseguir. Las surcas. Las camas marrones. Luego era. Aciano. Que creo que era una flor. Mira. Era esta azul. Aquí de Aciano os pedíais 19 Acianos. Vamos. Vamos ahí un momento. A las. A las. A las. A las. A las. Filiades. Hacemos alguna Cia nomás. Y vamos a dejar cositas porque voy un poquito full. Bueno. espero que se escuche bien ahora se me escucha bien al fondo están las florecitas aquí vale entonces vamos a ir descargando un poquito todo el haciano, mira, tengo aquí 8 y 14 me pedíais, 19 de haciano azules rosales a ver que más estas amarillitas las rojas las cianos, hay 14 cianos más aquí vale, pues ya tengo vuestros 19 vamos a ver vale 19 de hacianos que vamos a necesitar perfectamente esto esto para arriba esto para arriba esto de la jugula lo vamos a dejar por ahora por aquí y el roble también vale, entonces estos se hacían aquí estos los podemos volver a guardar bien estas también en su sitio esto estas cuatro cosas para otro sitio esto también los brotes los dejaremos vale vamos a dejar aquí cosas de cacarrutas y arriba la carne no teníamos esta carne parece ser que no y vamos a ver en el ender chest que tenemos también ahí para pescar a ver esto vamos a ir vaciando todo esto antes de irse fuera de aquí esto también esto también esto lo quitábamos para algo los tintes esto los palos vale vamos a ir vaciando aquí teníamos alguna de esto por ejemplo las hierbas estas las patatas aquí las botas de oro por aquí ey que estaba en el comedor que tal Frank bienvenido al directito de hoy de chill con minecraft aquí con la alma esto para arriba la pólvora se está aquí comenzando a acumular bien estoy mirando lo del contador de muertes yo tengo una opción Frank aunque claro bueno mi opción es poner aquí como yo cuando muero por ejemplo en el de Witcher lo estaba pensando cuando lo has dicho tú poner un número y modificar el texto del stream directamente manual no sea tan humoroso como un hashtag muerte un número no random no o sea yo cojo aquí y le digo agregar fuente y pongo texto y pongo ahora lo voy a poner pongo muertes ya me refiero como si fuera texto correcto y pongo aquí muertes dos puntos y uno o cero vale entonces aquí esto es un momento que no sé como lo que tengo como lo he dicho y lo digas ahí que en el 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 que es directo y es directo que va a las muertes pues lo pones que crees que no pues coge y haces tú ya pero cada vez que muero tocar dos paletes que va tío si yo por ejemplo en el de Witcher cuando muero hay una pantalla de carga infinita entonces en esa pantalla de carga que tardas un montón es entrar y hacer así y enviar el número de 0 por 1 creo que no es ah bueno, si a ti te va la carga rápida claro, yo ya te digo yo cuando muero en el The Witcher no te sé decir pero quizás tengo un minuto y medio de carga o yo que sé, me parece muy larga esa pantalla de carga supongo porque tiene la partida cargada en un momento y como tiene que hacer una recargada entera desde el último punto de control pues, sí el tiempo de carga ahí cuando mueres es muy largo entonces yo tenía pensado el otro día ya de hacer algo así bueno, podría aprovechar ese tiempo de carga para tocar algo pero bueno, sí también puede hacer creo que se puede hacer que cada vez que tú pongas hashtag muerte pues vaya sumando uno ¿no? a un contador no lo sé no sé cómo se tiene que programar eso Fran, la verdad es que tendrías que mirarlo no, ahora mismo sabes que yo de esas cosas no no controla dice es lo que estoy mirando correcto pues sí, míralo míralo yo seguramente haré bueno, de hecho, mira ya lo tengo hecho lo he hecho ahora pum, pum muerte es cero y lo iré poniendo lo que me molaría es haber contado todas las muertes desde el principio el de Witcher no sé por qué el de Witcher el tema estadístico me ha petado bastante porque no me está contando las horas no sé si me habrá contado las muertes pero bueno lo tenemos quizá para otro juego ¿no? de contar muertes y nada vale vamos a ver entonces lo que os decía aquí tenemos el haciano el haciano ya lo tenemos aquí tenemos aquí está el 19 que las reservamos para el proyecto del domano esto sí lo se ponía aquí bien mira he mirado una cosa que ha presentado ¿eh? ha presentado el final 11 o 12 sube y baja apretando F11 o F12 sube y baja ah mira como una cosa así como una como un menú rápido ¿no? como lo que te he explicado el otro día ¿no? de la las muertes ahora dice bueno muertes es claro ponéis el texto pues muertes y entonces lo encajas haces que encaje en pantalla y ya está qué tío si no deja el número y que la gente diga esta que es o pones una calavera pones un símbolo así de de una cabeza así cortada yo qué sé puedes poner lo que quieras si no lo pones si lo pones encima de los viewers la gente dirá uh está haciendo multistream también lo ven desde una página de internet que es una calavera de hecho el Twitch es como una persona ¿no? es como una cabeza bueno no sé pues nada vamos al lío chiqui vamos al lío a ver esa dana ¿para qué quiero esa dana? fuera el hierro para la zona de hierro vale la bólica de slime el lime qué pesada mi niña con el slime Dios mío la tierra que no sé por qué he protegido tía en algún momento vale la arcilla la arcilla yo creo que teníamos por aquí mira aquí teníamos esto de arcilla el tema de los tintes del polvo de hueso vamos a dejar aquí con el hueso pero el tema de los colores de tinte aquí teníamos una sección así que vamos a seguir acumulando aquí con todos los tintes con las flores y los tintes inicialmente muchas tintes salían de la flor ahora también pero no sé si igual de fácil ah mira y la carne la carne esto se me está empezando a acumular aquí demasiado bueno vamos a ver qué más tenemos en el del chip para vaciar mira más arcilla eh por qué no me vas ahora sí las flechas lana marrón todo esto fuera 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 las tijeras hojas vale pues ahora ya dejamos así más limpitos la arcilla aquí con el resto de sus compañeras ah pues al final he cogido bastante arcilla con la broma vamos a rellenar vamos a rellenar ya una filita de aquí y pico filita y pico a ver la mera de redstone yo diría que aquí teníamos menas lo que pasa es que el redstone lo estábamos llevando aquí como no hemos utilizado demasiado el tema del redstone el redstone lo llevaremos para para casa palos por un tubo porque como ahora salen palos con las mirabajas de roble sí que teníamos bueno vamos a dejar los palos aquí arriba a ver si puedo hacer una paña así ya veréis ya ya veréis ya esto fuera y esto dentro y ahora se ponen en su sitio ah ah falta bueno hojitas venga todo esto para eso simplemente vale vamos a ver madera de abeto vamos a dejarla en su sitio más madera de abeto aquí trampilla de abeto no sé si haríamos alguna más te silencio momento que estoy viendo tutorial estoy por aquí igual thank you frank brote de abedul brote de abedul por cierto hemos perdido la jungla estoy pensando no nos ha caído ni un brote de jungla vamos a buscar brote de jungla en el en nuestro está de mineo espero que no lo que lo hayamos con los costos conseguirlos nos queda uno ahora ¿por qué no no nos ha caído el brote de jungla después de matar el árbol de jungla ahí hay un brote tenemos dos my god tenemos solo dos que pobre pobrecillos porque hemos rascado demasiadas hojas oistas a ver un árbol aquí ah ya no tengo el polvo de boso bueno lo tenemos ahí al menos no hemos perdido eso dejamos el del redstone que teníamos ahí un poquito que nos sobra ahí veréis el redstone porque tengo aquí redstone para morir bueno y tronco de jungla tronco de roble vale y brote de roble vale vamos a ver cómo está lo del jungla porque no lo he visto ahora ah si mira hojas de jungla 14 voy a poner 20 esto nada vaya de jungla 14 o sea que hay que hacer vallas de jungla 14 hojas de jungla 14 ya los tengo bueno voy a poner 14 para no liarme y luego así luego lo encontraré fácil en la hoja vale entonces vaya de jungla 14 bien voy a hacer las palitas de jungla por aquí tendré mil palos mil tampoco en la cama 100 vale a ver mira tenía aquí troncos de jungla increíble esto esto increíble vamos a hacer unos cuantos palos con todo esto por ejemplo esto van a ser palos racata querías vas a tener palos anda ya hombre anda ya anda 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 raca bien vale más cositas tenemos los palos y tenemos el tronco de jungla que vamos a transformar en correcto en madera de jungla con esto aquí tenemos vallas de jungla 14 tampoco son muchas la valla diría que va con el palo en medio y mira hacemos así 14 ah no pero pan de 3 en 3 bueno esto no sale nada vale pues a ver van a ser 15 14 no hemos hecho nada de más todo esto por esto madre bien 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 la valla de jungla está las hojas de jungla están escaleras de violita pulida hostia esto es blis con la violita aquí no sé si quedaba algo de violita pues mira violita la pasamos a violita pulida y 12 60 es que es que violita pulida 12 bueno hacemos la antigua que gastamos más violita no sale ni con el cortador vale da igual cuántas queréis 12 pues 16 16 vamos a ver 12 esto lo vamos a dejar aquí vale bien vale escaleras de cristalpilida hecha bloques de oro no los teníamos creo panel de cristal tintado de rojo azulejo losa de prismaria atrismesa de flechas premio de mar ni idea puerta hierro mucho hierro panel de cristal tintado de negro escaleras de arenis caliza hojas de roble oscuro hojas de roble oscuro creo que había hojas de roble oscuro por aquí a ver ah no es de roble o sea hay bueno hojas de roble oscuro deberíamos que irlas a buscar 5 hojas de roble oscuro me pedís vaya vaya atena no esto lo habéis pedido los troncos de jungla no y esto tampoco y esto tampoco vale por ahora tengo estos 4 recursos que si habéis pedido placa de presión de jungla 5 diría que la placa de presión era así ¿no? a ver sí pues 5 vale 5 placas de presión de jungla las escaleras de roble oscuro las iremos a buscar y diría que ya lo tendremos uy 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 ya estará bastante finiquitado el tema escaleras no hojas de roble oscuro 5 me pondré esto dice Fran vale luego me lo miro Fran no se pone ahí ese me lo he hecho leo las tijanitas mira los palos ahora mismo no necesito tanto palo vale Infinity ¿te gustan los juegos con buena historia? este es vuestro canal no dudéis en seguir a este pedazo de bestias los ordenadores se ha hecho un pepino el ordenador a ver si nos apepina todas pues esto bien necesitamos hojas de roble oscuro pues vale vamos a por ellas home no home 2 perdón home 1 ahora sí ahora sí el roble oscuro está bien vamos a por las hojitas y vale 5 algo más chiquis ahí salta también el Nightbot ¿te gustan los juegos con buena historia? ah no es lo de antes piensad que habéis saltado el Nightbot de de seguirnos en nuestras redes está arriba seguirnos en nuestras redes Linktree crítica a videojuegos vale pues vamos a ir a dejar todo esto en el 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 aquí la se va a conectar ahora para los que quieren ver el acontecimiento bueno ánimo queda muy poquita cosa ya he pegado algo para aquí porque se había sentado dos semanas por si quieres venirte sí dónde no será esto del tren no que has liado aquí aquí ¿cómo que yo hagas? ¿serás un medoncio? no no será no será no será no será no será no será pues nos vamos a saludar aquí y no sé para dejarte cositas he visto muchas cosas muy bonitas o sea que no sé yo te acompaño si quieres no dudas nada y ojo con los creepers cojan sus vagonetas y avanti malditos vagos iiii vamos a ver aquí ahora aquí tiras ey qué crack cuñao se llevó al zombie jajajaja yo he visto que bajaba y digo ¿qué ha pasado? esto está más vacío que el corazón de ella a ver si la peruana se conecta que tiene internet tirado Kira escoge el sitio que más te guste para mirar pues vaya te la luna y desde aquí ¿qué va a haber? ¿qué va a haber? un pollo gigante yo por mí que se coja este pero ¿qué es? un avión esto es un aeroplano cositas sergi vea cositas vale 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 bueno pues yo yo quiero verlo es que no sé si está escuchando el directo claro claro que va que va a haber estar escuchando pero vale que sí ya me gustaría estuviera aquí todo el mundo espiando se te escucha que se te escucha que se te escucha ah vale claro se me escucha porque tú me estás escuchando ¿no? que tonto ¿cuál es la carta el director twitch.tv ¿cuál es la carta ¿cuál es la carta que se escucha ¿cuál es la carta twitch.tv ahí tenéis maldito hasta una hello que tal mira estás ahí a ver, ¿qué estamos haciendo aquí, Sopa? ¿qué me puedes decir? estamos en un evento especial estamos en un evento especial que es secreto no digáis nada voy a beber un poco más de cola de cola, cola Astor Lucy, venís al evento oye suelta dos chistes es un evento típico de esperar y esperar en un sitio raro y pequeño es que y que pasa nada sopa, te has puesto las mejores galas pingüino es un pingüino ¿qué le dice una vaca a otra? no nada, porque las vacas no hablan muy malo bueno bueno, pues nada aquí estamos buenas, Cherry dice Salinas vamos a saludar dice que está por aquí buenas tabulador tabulador buenas c dos puntos holi, Cherry dice cotoniti coton cotonokiti joder oye hay unos cuantos ya me he apretado ¿eh? el tape está que arde pues nada aquí estamos chicle 4 este cartel me acaba de poner SAT ¿qué cartel? Kira escoge el sitio que más te guste para mirar este cartel que está muy chido oye aquí alguien ha apretado esto y se ha caído este es el del corazón ¿no? está más vacío que el corazón de ella si lo pongo con acentación argentina es como el corazón de toda mujer es un misterio ¿qué le dice el espagueti a otro? ¿quieres más salsa? el cuerpo me pide salsa era eso el cuerpo me pide salsa te voy a dar unas calles particulares de salsa y de chachacha eventos patrocinados por Numa la aspiradora yo lo único que veo aquí es un mega pepino con una especie de aros rosas por el que está pasando alguien una vagoneta se lo está pasando bien y nosotros estamos aquí diciendo el monger y encima es Numa que veo el nombre de Dora la aspiradora si los zombies se deshacen con el tiempo zombie biodegradables son zombie desagradables último aviso doy la esperada dice peruana apaga internet una vez que enciendes una la rock la rock cola tienes que escucharla hasta el final tú dale tú dale tú dale y Lucía dame un poco de eso que te has tomado servicio Movistar y es un pirata verdad es estos mensajes no son los guardados del mapa que coinciden me encanta lo quieren en polvo no gracias bueno que pensad que este tiempo perdido es un fracaso para mi directo ahora se mete que irá tira para el contacto coconociti no seas una patata patada en los coconocitis que dios voy a voy a poner más cola una más y que las voy a ponerme un poco de cola en el troncola esta cola loco a ver finish bueno siempre os voy a enseñar el juego os voy a enseñar el juego que me he comprado gracias por esa hidratación marcamos costa mira os voy a enseñar el juegazo que me he comprado os voy a hacer un juego a ver quien adivina el nombre completo del último juego que compré empieza con f me voy a dar alguna pista va acaba con un número acaba con un número final fantasy oye pues podría ser podría ser final fantasy 8 final fantasy 14 pero no no es final fantasy no 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 es final fantasy tiri 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 formula 2019 en el nombre tiene dos f y pista y pista más importante nunca he jugado a ningún juego nunca he jugado a ningún juego de la sala me costó 1,98 euros finet y craft yo dice a efrán no digas nada que tú lo sabes FIFA 17 juegazo ahora lo voy a enseñar FIFA 17 donde esté el FIFA 08 dice FIFA 17 mi último FIFA buah llevamos tanto tiempo aquí que empiezan a atacar los bichos estos seguro que alguien ponga uy que ha pasado aquí quien está aquí invisible salinas que alguien ponga una cama pues si si me he pillado el final 17 hay el final 17 se me va la pinza el final fantasy no el FIFA 17 cosa que nunca he jugado pero por menos de 2 euros no me puede contener así que tengo un jueguito ahí para probarlo lo instalaré y me diré ya sé por qué nunca he jugado a esto y ya está Kira ha escuchado la palabra O A y se ha venido arriba y ¿qué palabra es? ¿Ojilla? menos mal que ya fue el horario family friendly ¡Hala, Sergi! ¡Hala! ¡Hala! Y a ver ¡Oh! ¡Urgía, ¿no? ¡Hola! ¡Ahora te desmantizan el vídeo! ¡Bah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hos echado de menos! ¡Pero bueno! Si tenemos aquí la aquí la la Kardashian aquí ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guapa, Kira! Dice Chevi y Kira Kira de Akashi y dice ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Justo cumplimos la horita de directo de directo a la una y cuarto ¡Ping! bueno, que no podemos decir nada, ¿no? de la sorpresa voy a ver tú más tú más que ha dicho ¡Mmm! ¡Tú más! ¡Tú más! ¡Tú más! Hombre, pues un poco espero que esto no me necesitas más a la vista espero que esto vaya, vaya tela vaya tela con una calavera mexicana y todo ¿qué dices Fernando? ¡Qué grande! Lo podré poner entonces encima del símbolo de Twitch ¡Fino! 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 El contador sí, sí yo estaba pensando en eso pues le digo lo pondré encima de encima del contador de de viewers de Twitch y pondré contador de muertes del directo lo he puesto abajo del todo bueno, cada uno sí, yo tengo ahí el contador yo lo tengo ahí abajo lo pondré pues justo encima de ese o pondré el de Twitch un poquito encima y ese de abajo yo que sé a ver de dónde lo pongo porque los viewers los tengo arriba vale es que como los tengo los viewers ahí no, pero lo ajustaré justo encima de donde tengo los viewers dale, dale dale está viendo todo qué locura ahora ya se ve ahora se ve muchísimo más ¿dónde vas a parar? ¿yo me siento aquí o qué? chicos hay una hay una en la fila eh voy a poner queda un sitio aquí eh queda un sitio aquí eh yo voy a intentar quedarme aquí a ver si desde aquí lo veo mejor porque así veo mucho los píxeles sin darme si me acerco me da la sensación que veré algo mejor eh en verdad es un texto pero apretando una tecla subir y bajar bueno genial oye pues hay bastante gente aquí ¿no? ale, ale, ale alfa, 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 alfa tirando ahí venga, venga, venga ¿qué nos estás tirando? ¿qué nos estás tirando? mi amor esto como se quitaba esto han salado la visión nocturna esta el ojito y este grado por eso ahora yo veo bien qué bonito qué lindo gracias alfa estamos listos jefes de equipo dice Dora madre mía cuidado eh cuidado sí capitán estamos listos dice no os oigo dice Dora estamos a tope qué tonto no os oigo sí 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 me la suda su hermano pero ¿dónde hay que mirar? ¿dónde hay que mirar? me lo voy a perder fijo bueno yo voy a enfocar a la peña uy 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 qué veta que veta pum 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 bla 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 oh arena de colores ah que grande vive que bonito que re lindo Que bueno Que chulo Que chula Me flipa Flipa Que lindo A la primera Salió Todo Lo que Queríais Ojo que nunca Nunca salió Ojo que nunca se lo probó Oye pues queda un chulo Que bueno O sea esto era un cajón Y estaba todo ahí metido Entonces cae por Por gravedad Espectáculo por gravedad Me ha gustado Que grande Titis Que chulo Estoy flipando Mi 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 Ah me se ha pitado Bueno está grabado Chicos está grabado Así que Muy chulo Muy 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 chulo Me encanta Estoy flipando Y ahora que Que diga unas palabras No Las palabras No Di algo Que es tan feo Frank Te voy a dar Unas palabras O algo Patatas Estoy llorando Que bueno Di algo Es la dora Es la dora Esquira de cash Esquira de cash La dora La dorita Que diga algo Que diga algo Aparte de que Que alguien diga algo Pensaba que era De Numa Por eso Me metía con él No es de Queda de cash Ayudante Imaginaos montar El condado Así Las risas Yo flipo Cuando 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 éramos Ayudantes No nos hacían No nos hacían Monumentos Así Que si Ahora que Mira Hasta por No hay carteles Para que no lo veas Se acabó El espectáculo Telón Bien Bien Encantado Pues vale Pues no tenemos que ir Aquí Está Ahora Puedo bajar Aquí Uy 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 ¿Lo voy a matar o qué? Me cago en alguna leche Pero bueno De eso a matarme Va un techo Oye Como mola ¿No? Has dicho Servir pistones Aquí Para reventarlo Todo El cajón Se ve desde aquí Que bueno La cabeza Tiene más volumen Ahí Eso es lana La lana Ha hecho De final Sergi Ahora Voy a Por si ¿Eh? Coged pues ¿Eh? Coged pues No me haces Salitas Y se me haces La cabeza Ahora Voy a por si A por si A por ti Ah vale Tranqui Uy Uy va Has palmao No mal Has palmao Dice Es un poco pequeño Es un poco pequeño Para mi gusto Hombre Si 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 Atento jefe de equipo Sergi Cógeme Clavada Clavada Esclavada Pero Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero ¿Qué haces? Hay unos bloques azules Ahí No Voy a sanahoria No sé No sé por qué No oigo las zanahorias Voy a ver las opciones Cómo he dejado No sé por qué No se oye Cuando como Voces y diálogos No se oye Cómo es la zanahoria A ver Numa ¿Qué pasa? Debaixa Clavada Está Clavada Ven Sergi Sube ¿Dónde? No hay que subir Vámonos Vámonos Qué bueno Qué bueno Venís He llegado A los 40 seguidores De Ande Martín Qué bueno Estamos en la cabeza Es muy chulo esto Vaya currada ¿Os habéis pegado? ¿Alguien más por subir? ¿Pero qué queréis que hagamos? V me te has perdido la caída de Kira ¿Qué tal Fran? ¿Cómo va? Dice Martín Otra corona derrocada Ay, ay, que me caigo A ver, yo me siento aquí Con sopa Bien, aquí trasteando el OBS Para el T-L-O-2 He hecho esto ¡Los quiero! Dice Yo quería verla A ver Vamos a ver ¿Me estáis diciendo Que la lana que yo tuve que coger Era para esto? Espero que la lana marrón Fuera para esto Venido Que se hace foto ¿A dónde hay que mirar? Ya ya oh ref que alguien un vasco que alguien ponga un cubo abajo y abajo bueno pues mola eh bueno pues nada chiquis que nos vamos o que mira que la calle mira que la calle está ahí mira la esquina de verdad que bueno voy a cambiar el nombre de directo por especial alquilada de cash este es un subate este es un bajón de bajón titular la una y media ese alfa volado es bueno cuidao se ponen para la foto yo si me pongo para la foto me quito la mano te he empezado a seguir en twitter aquí en la crítica de videojuegos martín 007 déjame que te lo mire se dice ah estoy sentado las disparas a linas voy a mirar lo de twitter me he puesto nervioso insulento yo ni siquiera podría subir salina 20 a ver quien nos ha seguido martín 007 y dos más empezaron a seguirte vamos a devolverte ese follow si a crítica videojuegos ya tienes cuatro seguidores martín 007 md en tu twitter y un like jugando fortnite twitch no sé qué otro like que viene marco en la otra cuenta donde vengo pues ya lo tienes muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti y y epa 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 que me vienen bichos de la verdad no yo en twitter A ver si ahora cuando acabe directo pongo... ¡Vanela! ¡Ey! Tengo que ir a Kira aquí a mi vera. ¡Ey, Kira! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, grande! Vamos a tirar un poquito de una zanahoria. Va, la mitad de nuestras zanahorias para ti. Ponete una zanahoria. Alfa, Lucía no puede subir. Ayuda, la fuerza. Espera. Ayúdala. Ayúdala. Es que mira que quiere hacer la foto aquí encima. Oye, que nos atacan los bichos. Saco la espada, ¿o qué? Se han quedado pillados aquí dentro. Ahora suena la música de Minecraft. Ahora os escucho la música. ¿A dónde? ¿Qué grande? Qué chulo, ¿no? ¡Wow! ¡Me ha encantado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Big bag! Ahora alguien aprieta y todos nos caemos porque esto es una trampa. ¡He llorado y todo, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Quida la cash! ¡Quida la cash! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Ale, un placer! ¡Franco, franco! ¡He llorado y todo, dice! ¡Ah! ¡Dios mío! Fotos terminadas. El que no conoces. Por lo que digo, franco, no quería decir franco. Franco, franco. Está fatal. Que alguien... Que alguien... Que alguien... Vale. Odei, odei. El cubo. El cubo... ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy pa' pegar el cubo. Mira, tiro el cubo ahora. Hace algo así. Se ha congelado el cubo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha encantado. Estoy súper feliz. A ver, ¿no puedo llevarme el agua? ¡Cawin! A ver, encima que ponía agua para que la gente no se mate. ¡Anda aquí! ¡Anda aquí! Le dices tú o le digo yo. ¡No te dirías que habrá hecho eso, Johnny! ¡Ja, ja, ja! Vale, ya la he liado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Culpa mía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! Aquí no aparece palmarla. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es streamer seis días. ¡Ja, ja, ja! Esto vale la apuesta. ¡No! A ver, servido es técnico, ¿ya? ¿Alguien tiene una espada? Yo... ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ya, o... Ok. A ver, yo tengo la mía. Ahí me ha dado hormigón azul, ¿no? ¡Locos o qué! Vale, como presidencia, alargaré el directo. ¡Ay, ay, cuyada! ¡Locos o qué! ¡Locos o qué! Voy a comer algo. Siguiente. ¡Locos o qué! ¡Déjito! ¡Ay, ay, ay, ay! Buah. Buah, ya vemos. Se procede al derrumbe, dice. A ver, os la cargáis. Voy a poner así una perspectiva chula. Ahora nos la cargamos. Haced todas las pantallas. Quien quiera ver lo que suba al Chiqui Park. Quien quiera ver lo que suba al Chiqui Park. Vale. Hola. Aquell chest Astrolucing. Reventón. No sé, verán ¿Qué lo vais a apretar? ¿Manualmente también o no? ¡Mirad acá! ¡No! Vale, homenaje, no Manualmente dice Dora, vale, genial Mi espada dice Pingo Esta es mi espada, que pone Sergi Swart Bueno, pero podéis poner una fila de antorchas, ¿no? Que caiga toda la arena encima de la antorcha Correcta, correcta, correcta Os veo finos, os veo finos hoy Bien, 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 bien Qué guapo Oye, pues me está gustando mucho este evento, ¿eh? A ver desde aquí si se ve mejor Se ve entera aquí de ahí ¡Alala! Ahora sí Desde aquí yo creo que se ve guay ¡A ver! ¡A ver! Oye, pues me está gustando mucho este evento ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Qué bueno! Ha quedado unos brazos colgando Me falta un brazo y falta la cabeza La hicieron ceniza ¡Sí, sí, 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 A ¿Cómo se ha terminado con la A? A, A Que todo era una excusa He expuesto su colaboración y está echando como punto negro Procede al re-roll del sitio Qué bonito Oye, pues muy bien, chicos, me gusta mucho Me ha gustado mucho Genial, ¿eh? Bueno, Xexy Casas, ¿qué te pareció? Genial Genial Yo tengo la mía Epada, pingú Soy una pasada Una Pasada No, no Una locura, una pasada Esto ha sido brutal Ahí estáis, os están tirando Cositas Las ponemos en algún cofre o algo A ver, yo por ejemplo Aquí tengo Esta Este hormigón Esto ha sido una locura Dicen Me alegro Ha sido una locura Esto, chiqui Voy a intentar guardar Cositas por aquí Hay que Dejuntar todo esto ahora En plan Demolición Equipo de demolición Hola Hola, güey Exacto ¿Petamos todo? ¿Petamos todo? Voy a ir recogiendo Voy a hacer un ender chest Para vaciarme De cositas tontas Que tengo por aquí Y voy a ir pillando Voy a ir haciendo Batidor Por aquí Es cumbre aire Vale ¿Petamos todo? ¡Wa! ¡Ouf! ¡Yee-haw! 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 ¡Dale ojo en esto, cocinar! Ni con la exhumación de Franco había tanta manera de ver a mí. ¡Qué tío más irreverente! Los de arriba también. ¡Qué tío más irreverente! ¡Por favor! ¡Vá! ¡Wat! Y ya está. Muerte de Kira. Encima Kira muere la palma en su evento. Madre mía, qué fiasco. Madre mía, qué fiasco. Madre mía, qué fiasco. Sí, que es un evento de verdad. La gente se queda a verlo y luego se queda a arreglarlo, a ordenar. Yo sigo por aquí, chicos. Vamos a verlo y luego se queda a arreglarlo. Ah, qué bueno. Vamos a verlo y luego se queda a arreglarlo. Vamos a verlo y luego se queda a arreglarlo. Que además ideas de la parte creativa me ha gustado mucho de saber buscar la técnica, ¿no? Además de la... Yo digo... No sé, me gusta mucho. El tema de utilizar la arena con los colores frontal. Hacerla caer de golpe para que sea una sorpresa. Ha parecido muy, 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 muy chulo. Estoy flipando. A ver, cositas varias. Mil cositas varias. Yo qué sé, no sé cómo ordenarte esto y ahora, ¿eh? A ver, bueno. Esto sí, va claro. Está claro que aquí este verde es diferente. Lo aparto. De este azul iría aquí. De este otro azul aquí. Esto iría aparte. Vamos a ver. Luego aquí abajo. Esto es así. Este amarillante. Vale. Esto iría aquí aparte. Me queda el rosa, que supongo que está aquí. Correcto. Y... Yo qué sé. Ni cosas. Los vidrios. Todo esto. Se lo voy a dejar por aquí. Lo de los vidrios. Esto. Los bloques. La vagoneta. Esto, esto y todo. Estos de aquí. Diría que ya está. Y las antorchas también seguramente. Es grande. Vuestras. Pues claro. Vale. Alguna cosita más. No quería darse un trozo al trofe. Pero fue ayudado por el espeleto. Buah. Bueno. Oday oday no pudo con un simple zombi. Ridiculous. 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 Vale. Tierra. No sé si tengo por aquí para poner esto. Al menos rellenar esto de tierra. Que quede aquí. Liso. Mira. Aquí hay. Dos de tierra. Dos de tierra. Dos de tierra. Tiene una deja de piedra. De aquí. Tomazo En momentos zombie, ¿no? Pues no tengo más tierra Tengo algo de tierra por aquí Bueno, yo voy a dejar lo que tenía preparado Al final no lo he dejado A ver Entonces teníamos de la lista Llevamos ya casi dos horas de directo Vamos a intentar acabar al menos esto Que teníamos así A medias Venga Teníamos Las Placa de presión de jugo una 5 Esto no Placa de presión de jugo una 5 Vamos a dejarlas aquí arriba Que las vales Pues eso Placa de presión de jugo una 5 Lo marco Ahí que no lo tenía Vale Ahora sí Lo marco en rojito Vale Luego, ¿qué más? He puesto las 5 Sí Hojas de roble oscuro 5 Pues ahí Hojas de roble oscuro 5 Y escaleras de la fiscalización Son las hojas Son las hojas Hojas de roble oscuro 5 hojitas más Luego Panela de cristal tintado negro No, hormigón negro tampoco Puerta de hierro, pepino Atrismo Losano Azulejo Panela de cristal tintado de rojo Tampoco Escaleras Tampoco Escaleras de dividida pulido 12 Esta sí Tan Tan Y lo marcamos de rojito De rojito Venga ¿Qué más? Teníamos por aquí Con 14 Vaya de jungla Vale Te he dicho 15 Espero que no te moleste Una más Y la marcamos de rojito Vale Hojas de jungla 14 Tienes 14 hojas de jungla Y a ver ¿Qué más? Vale Y diría Ah, y las 19 Que están más arriba Hacianos Tan 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 Y vale Que ya están puestas aquí Tacatá ¿Vale? Entonces Muro de ladrillos de piedra musgosos A ver Yo he cogido Yo he ido a coger muchas Bien derraderas Y hojas de jungla Todo esto Bueno, ahora Lo vamos a pasar Vale 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 Entonces Ladrillos de piedra musgo Muro de ladrillos de piedra musgosos Ladrillos de piedra infestados No sé bien bien lo que quiere decir Losa de roca musgosa Vale Vale, todo esto Dos pistones Cuarenta y siete pistones pegajosos Que lo necesitaremos un rato Vale Escalera de roca musgosa Y roca musgosa 94 No sé si con esto Me sirve lo de la Para hacer la roca No lo tengo muy claro Vale No lo tengo muy claro Pero vamos Lo vamos a ver en breve Vale, me cojo el pico Que hace roca Y hago una roquita Si es fácil A ver si esto Esto es lo que queréis Ah, pues sí Roca musgosa Hola El Towers ¿Qué tal? Bienvenido al directito de Towers Gracias por saludar Por decir algo en el chat Estamos por aquí Cualquier duda Pregunta Pues entonces necesitaríamos Para hacer La roca musgosa 94 Aquí tenemos 94 enredaderas Y Bueno Hacerlas Vamos a hacer esta parte Y ahora son Ya las dos de la madrugada Haremos esto Y más o menos Nos iremos aquí Un cuartito de hora O así A ver si nos está diciendo Algo por aquí Bueno, la gente Ha sido prestada por un ojo Vale Vale, yo veo que yo me he ido a lo mío Y supongo que la gente Seguís por aquí Buah Se va haciendo aquí la liada Del salto de fe Vale, vamos a Voy a volver a Al farming Porque estoy con mayúsculas A mi home 1 A ver si puedo Conseguir Aumentar la cantidad De Pues eso De ¿Cómo se llama esto? De brotes De brotes de jugula Y con los de jugula Poder conseguir Esa roca musgosa Y de aquí estamos suicidándonos Oh, bueno Pues yo estoy haciendo El tema de la roca musgosa No sé si tienes Tu algo de De enredadera Bueno, yo voy a Farmearla un poquito La enredadera Solo me faltan Unas 42 O sea que tampoco es tanta Dice Dora, Duma Todos No tengo enredadera Vale Pues estoy Uy Me ha pegado Este picho Les voy a hacer Un poquito De enredaderas Con Espero que estéis En la semana de eventos Es mensaje general Espera Mira, voy a hacer Un poquito De polvo de hueso Ulva Tendría que haber dormido Con el phantoms Estos por aquí Dando por sano Pam Estaré cuando Te compres El PC Pájaro Toma piñazo Que me he pegado Se han enganchado En el árbol este De aquí al lado Pues mira Y me voy a quedar aquí ¿Dónde está? A ver Hemos hecho un poquito De polvo de hueso Vamos a ver si esto funciona Pues mira Funciona Funciona más Al menos Para uno A ver si me cae Alguna más Aparte de Y ese uno Pues pasa a ser Un dos Si lo conseguimos Poquito a poquito Mira Te voy a matar aquí Por tontorrón A ver Ha caído Ha caído en la super trampa Mañana Pero que pasó Buena sub Lo de 700 vatios Este zombie viene aquí A molestar Voy a empezar a comer carne Podría de zombie Básicamente para Utilitarle algún uso Qué pesados ¿Y tú qué? ¿Otro? Venga Otro zombie Caído en el combate Mira, mira, mira Que te vas a quedar Enganchado ¡Uy! Ah mira Me ha dado un brote Bien En breve se va a hacer de día Y vas a palmarla Solo me ha dado uno Para reponer el que tenía puesto Cuidado Esto da menos beneficio ¡Feliz 21 de junio! Buena gente Quina Dice No voy a leer Lo que he puesto Sigo morrucho Porque No ¿Por qué no? No lo voy a leer A ver si consigo Que caiga alguna más Dándole con la manita Bueno Bueno De dos Hemos pasado a tres Vamos bien Eh Ah no Es un palo Bien Se ha quedado enganchado ahí El phantom Vamos a matarlo ¡Ay! Que te quemas ¡Ay! Que te estás tortando ¡Ay! Que te tuestas Y tú también Te estás tortando Tontainas ¿Por qué suben ¿Por qué suben Con tanta facilidad por aquí? ¿Por qué hay aquí Una escalera? Vale Pues a ver A ver si ahora crece esto A ver si voy comiendo Carne de esta chunga Para regenerar ¡Ay! 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 ¡Venga! ¡Más! ¡Venite! ¡Alte te... Alte te des Chuchorro, chuchuchu! Estoy de la puerta De no te lo desea Aquí Eso es un trolazo Instálado Estoy de comer Con mi padre Amiga Esto ya podría crecer Ahora tengo aquí Tres Vamos Crecer Multiplicados Casi Casi ya dos horitas De directito Bueno Pues nada Hoy por ejemplo Hoy es sábado Me gustaría hacerle Un write Al señor Bueno Espera un segundo Hacer un buen write Buah Esto está fatal A old Pero no sé si está No está old Vamos a actualizar El Twitch por ahí No soy tu amiga Soy tu mejor amiga Para siempre ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ami! BFF ¡Ay, ay! Best friend Best friend Forever A ver Si soy Acabo de ver El crítico de mi muerte ¡Ay, se parte! Voy a poner A ver si lo puedo poner No sé cómo ponerlo Lo puedo poner En voz A ver si puedo Descente Esto no va a crecer O que si lo estoy mirando A ver A ver Muerte de Kira Cuatro disociaciones Hace 25 minutos A ver si se escucha Qué bueno Qué bueno Me tengo que comprar Una siña Me tengo que comprar Una siña Que no haga todo Ese ruido Tira Dice Memory Pues mola Porque además Se ve en el clip Se ve como cae Cuando desmonta Esa face Qué bueno Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Acabo de ver El crítico de mi muerte ¡Ay, se parte! Voy a poner A ver si lo puedo poner Me puedo poner El voz A ver si puedo Nada Bueno, pues nada Solo deja un minuto No me dejo toda la muerte Solo deja un minuto Perfect Ahí, perfect Fran Se lo faltaría Es lo que El sistema Es lo que te permite O sea, no puede hacer más A ver si tengo Algo en el interchess De web ¡Ay! ¡Jobeta! No, no tengo huesos Luego nos hacemos Twitter Y vemos quién es verdad ¡Jobeta! 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 No me voy a buscar hoy ¡Jobeta! 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 Están flipados A ver Si me voy y vuelvo ¿Crecerá? O sea, si no lo miro ¿Qué será? Porque esto lo está diciendo Voy a ir a Job Sumo burrucho Dubstep Wolf Por votarnos Gracias En 40 servidores MC Admin Te quiero gracias Por el grupo A ver Vamos a ir a por Vamos a ir a por Polvo de hueso Esto es el polvo de hueso Es una torturica Ahora Megafonía pone Twitter.com Megafonía pone Twitter.com He pasado Megafonía Y he visto que el tío que mejoraba el tótem Mejora todo ¿Eh? Me he puesto en el bless para lo de la pasta Y he visto que el tío que mejoraba el tótem Mejora todo Solo que Todo lo que teníamos Era una cacarruta Por eso Solo nos salía una cosa Yo tengo tótem Tu escudo Ah Mer Refran Yo hubiera entrado Quizá ahora al cerrar Son las 2 y cuarto Quizá haga un rapidito A ver Venía por polvo Quería hacer esto Pero me está costando Muchísimo 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 A ver Me llevo ¿Qué sé? Me llevo un stack Y 8 huesos más Home 1 Y vamos al tío De tío Vamos del tío Que a ver Que podría ir a A los recursos A las tijeras Y con las Verdad ¿Verdad? Me molaría Poder conseguirlas aquí Vale Esto no ha sido muy así Pero bueno Porque veo que He gastado los 3 Y esto ahora me va a dar muy poco Pero bueno Crucemos los dedos De que no pierda ahora Y me quede con 2 O con 1 Cruzarse los dedos No sé por qué no lo digo Cuando como He mirado De mejorar una cosa Si fallas Se te pone dañado Y te baja un nivel Pues no mola No mola Nada Eso Por ejemplo Yo esto Tendría que escucharlo Pero esto no lo escucho Soy el número Del Dungeons A ver si Voy rompiendo Uy sí Pichu que te veo al límite Ay, ay, ay Perdón chicos He intentado He intentado apartarme Pero no había mucha suerte Me ha conseguido Me ha conseguido 1 Vaya fiasco De farming Estoy haciendo aquí Madre mía No, 1 no 2 A ver si aquí Vuelve algo No estoy viendo Tengo 2 No, me queda raro La cabeza Con las 15 dólares Uy va Has habido 1 No hay raro Vale Vamos a romperlo Ese me queda De porte La cabeza Con la skin De Dolice Que da raro Bueno Me voy por 3 días Sean felices Buah Y se ha pirado Raradísimo No se puede decir Nada Vale Tengo uno en la mano Me queda el otro Me voy a decir Que me metí al DS Y ya se ha pirado Una máquina Bueno Creo que esto ha sido Un farming Erróneo Totalmente Cada vez tenemos menos botes Y no estamos consiguiendo Nada más Que algo de madera Pero creo que no hay madera Me cago en todo el año No brotes Dame brotes Voy a esperar a que caigan Y lo de reparar Cuesta azules 3500 de rebaja Buah O sea que al final Es muy caro Muy caro Pero bueno Con la calma Primero Hay que hacerse Con un equipo Azul Todo Y luego ya Hola crack Dice Virus Beta Muy buenas noches ¿Qué tal Virus Beta? Virus Beta ¿Cuánto tiempo Sin entrar En Minecraft? Pues Yo intento darle Un par de veces Por semana Indirectito De martes Y de sábado Pero sí Bueno Hay semanas Que si el sábado No No puedo O sea que Si pasa algo Esos dos días Pues Lo juego En una semana O dos Pero Habitualmente Sí que juego Martes Y sábado Martes Día De Martes De Minecraft Y el sábado Básicamente Porque es el día Que podemos coincidir Con Numa Que hoy por ejemplo He hecho un inventazo Y hemos estado aquí Numa Las 700 Y Nada Y El otro día Estuve como No sé Media hora Y he ido a buscar Brotes De este fantástico Árbol Y la he liado Parda Los he plantado aquí Flum 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 He gastado Y Y no me da hojas Y no me da más Brotes No sé por qué No me da brotes Nacho Y cada vez He tenido menos 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 Y he pasado De 3 a 2 De 2 a 1 Y ahora ya Ningún brote Vaya fiasco Con la selva Me iba a ir 3 o 4 brotes Y dije Bueno Con 3 o 4 Puff Sobradísimo Ahora esto Lo voy a hacer Multiplicar Me cago Pues solo tengo 52 de enredadera Y Ya son las 2 Casi media Bueno Hay bastante gente En el servidor Muy chulo ¿Qué hay ahí? Que hay un lindo gatito La alimentación No se suele ver Desde fuera Cambio de PC Hasta ahora No te leí No te voy a engañar Pues Lo vamos a dejar aquí Porque ahora Tendríamos que Volver al mundo recursos Ir a buscar más Y No me mola Vamos a hacer Un salto habitual Vamos a dejar Las de fondo De pantalla Un poquito en carga Y nada Vamos a ver Aquí hacemos El rectorio Vamos a despedirnos En el chat Muchas gracias Muchas Gracias Gente de Medi Voy Cerrando Directo Os voy a reidear Que Los que no tengáis Muy claro El Twitch Os voy a enviar A un canal amigo Y mi idea Hoy era Enviaros Al canal Más amigo Que tenemos Más amigo Bueno Pero No lo veo O sea No veo Que esté conectado Este hombre No está No está Puede ser Que no esté Hoy tampoco Como puede ser Que no está Old Lleva un par De días Sin Vale Vale Mando al suelo Lleva un par De días Sin Sin hacer directitos Bueno Cualquier cosa Pero nada Quería enviarle Ahora A todo el mundo Vamos a ver Que es un crack Y ahora me queda Un poco Chasqueado Tendríamos Señorita Rocío Con el smite No me acaba De demorar Tendríamos Está ahora Con 24 personas El doble Que nosotros Ahora busco Alguien que tenga Poquita cosita A ver A ver A ver De habituales No hay A estas horas Ya El jugar de play game Está con 9 Y está con el resident evil 2 Más pequeñitos Y está Por ejemplo The Lion 2712 Que es un colega De las redes Vamos a abrir El otro lado de la C No sé por qué Aquí esto se ha quedado Así sin Sin modo oscuro Lo voy a activar Me está torturando La mente Bien Y nada Nos vamos a ir para allá A ver si está activo Tiene muy poquita gente Así que De la Lion Le vamos a hacer Un super subidón Para arriba Y está Con Está con el Playing Out Noms Con el Con el Puck Puck Mobile A ver Streamer ha dicho Que es de adultos Vale Pues nada Tema oscuro ¿Por qué no está Tema oscuro Preconfigurado ya Hombre Por favor Está sin cam Por lo que veo Vamos a ir a otro canal Me gusta enviar un tío Que no esté ahí Bueno Vamos a ver ¿Quién más? Juanri No están las chicas Tampoco No están Y ¿Qué pasa? Pues vamos con Juanri Venga Juanri ya es de un poco De la casa Así que Voy a haceros el directo Directamente Sin mirar mucho Y nada Es un habitual Así que nada Nos vemos pronto Chicos Mañana más Mañana más Juanri Y Muy buenas noches Descansate un poquito Chiquis Mañana A tope Adiós Nos vamos Adiós Adiós Gracias.